patrocina panamamercadea.com de todo en publicidad y mercadeo ah 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 Negrita de mis pesares Pocos de papel volando Negrita de mis pesares Pocos de papel volando A todos diles que sí Pero no les digas cuando así me dijiste a mí Por eso vivo penando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!